Costa Rica posee 4 millones de habitantes, siendo una de las naciones más pequeñas de América Latina, esto provocando un desorden urbanístico, por lo que los expertos sugieren que la construcción vertical vendrá a solucionar lo que es el desorden urbanístico y lo que es la repoblación de la capital. Veamos la siguiente nota. Del total de los permisos de construcción, el 40% equivale a torres en altura, una tendencia visible de este tipo de proyecto en el gran área metropolitana. Los porcentajes de edificios en apartamentos verticales son San José un 7%, Alajuela 4%, Heredia 5%, Cartago un 2%. Ahora digamos en el centro de San José sí se puede ver como un aprovechamiento del cantón central de San José, de la ciudad de San José como una repoblación y una densificación de la ciudad. Una de las empresas dedicadas a la administración de estas torres es Inmobiliaria del Parque, que al adquirir un apartamento en altura, usted podrá tener acceso a cine para 10 personas, gimnasio, zonas verdes y seguridad. La idea es hacer del centro de la capital el nuevo lugar de inversiones y negocios del país, que se ha convertido en uno de los planes mejores acogidos para las desarrolladoras de proyectos inmobiliarios. Nos encontramos en Torre Paseo Colón, en el piso 27 a 98 metros de altura, una de las torres más altas de Costa Rica, que viene a darle elegancia y una repoblación a la capital. Le informó Ley de Orozco para Noticias UIA.